Aquí luchando por nuestros derechos, en contra de todo el mundo, hubo, ustedes lo saben, un montón de amenazas de decirnos lo peor, porque somos lo mejor. ¡Gracias por ver el video! Vamos a empezar con los, el programa por favor, y le vamos a pedir a la compañera Olinka Sound System que pase al frente para amenizar la fiesta. ¡Aviéntala de poco! ¡Aquí está el agua, manos!